Bienvenidos a Crackers Commanders, yo soy Nigra, este espacio dedicado a Cracking, Hacking, Modding, Records, escritores y programadores de virus y antivirus, y seguridad informática en general. No os voy a pedir que volváis sino a la era de Astrolopithecus, ni a la época de los crocodiles, porque en más de una ocasión hemos mencionado tecnologías antiguas de una época en la que el mundo no estaba tan conectado y por lo tanto estábamos más protegidos, porque nuestra intimidad, nuestros datos, nuestros movimientos no estaban tan monitorizados como ahora lo están, desde por abajo, por arriba, por un lado, por el otro, todos estamos por los lados, en las esquinas, con las cámaras de vigilancia, por debajo, los cables subterráneos que pasan por las grandes ciudades, y por unos no tan grandes, y por arriba, días a tarde, pues, en unos tiempos en donde, como os decía, esta tecnología no estaba así, no era así, y cada vez va a ser más sofisticada, y nos va a poner en mayores aprietos, pues existía otra tecnología, una tecnología muy útil hoy, muy útil hoy, para los informáticos de underground y los programadores y estructores de virus, beta tester, depuradores, etcétera, de hoy. Y esa tecnología incluía todo un conjunto de elementos, dispositivos, que algunos ya os he comentado, os he comentado los móviles, los teléfonos móviles, un recurso valioso, de hace teléfonos móviles de hace 20 años, no voy a ir mucho más allá, pero de hace 20 años, 15 años, 2005, obviamente, no estoy hablando de teléfonos móviles muy vulcinaos de aquella época, sino de teléfonos móviles de grama media básica, que nos permitían utilizar con estimulidad Bluetooth, utilizar proyectos de memoria, por lo tanto, podemos utilizar sus datos para cosas de hoy, subirlas, trabajar con ellas, pero, y lo que grabemos en ellos, pero sin tener que estar conectados en nada con ellos, con esos dispositivos, o también aparatos de grama baja, que también existen ahora, como algunos Nokia, los Nokia N8, N6, etcétera. Eso por un lado, por un lado. Por el otro, por el otro, tecnologías que llevábamos con nosotros. Y una de las que os voy a hablar, os vamos a comentar en este espacio, es la de los bloques, porque muchas personas, cada vez más, utilizan SmallWords, que son muy bonitos, están muy conectados a todos, nos dan información de todo, pero también olvidan que esa información la transmiten, la comparten con otros muchos dispositivos. Con el smartphone, y luego con una app, y no sabes dónde va la app, quién la lee, quién guarda sus datos, quién conoce nuestra forma de vida, los gastos que hacemos, el dinero que tenemos, cómo vivimos, a dónde vamos de viaje, dónde compramos, qué compramos, muchísimas cosas, y por los sitios donde andamos, dónde nos movemos y a quién conocemos. No olvidemos, por ejemplo, que la aplicación de WhatsApp, donde sabe todos nuestros amigos, mejor que nosotros. Algo tan simple como eso, que da miedo, que da miedo, pero lo saben, y lo saben en Estados Unidos, un señor que nunca habéis visto en vuestra vida, y del que no sabéis nada de él, y él sabe todo de vosotros, todo de vosotros. Y muchos, o algunos, diréis, bueno, ¿y eso qué importa a este señor? ¿Qué le va a importar nuestra vida? Pues sí, no le importa nada, y entonces, ¿por qué la guarda? ¿Por qué la información personal es uno de los bienes que más negocios crean? Los ficheros de datos personales son uno de los recursos más valiosos, y donde se obtiene más dinero. Y ese fichero de datos personales incluye tus datos personales, eso es que dices tú que no tiene importancia para nadie, pero que alguien paga millones por ellos, o miles de euros por ellos. Así que, alguna importancia tendrá. Y es que, a nivel personal, puede que no tengáis mucha importancia, pero a nivel global, sí que la tenéis como hábito de consumo, como poder adquisitivo de una región, y incluso saber el número de hijos que tenéis, y los productos que compráis, les permiten también saber vuestro estilo de vida, e incluso vuestra religión. No digo más. Bueno, pues, llevando en nuestra muñeca de smartwatch, pues, nos podemos sentir muy bonitos, muy lindos, porque están muy bien, perfectos, genial. Alguien me controla, porque hay alguien, allí arriba, mente, en alguna, en alguna parte, y tú sabe que, que es muy bueno, que es muy bueno, y entonces vigila que nuestros datos estén más salvaguardados, bien protegidos, que nadie los mire ni cotille, pero eso no es así. Eso sí, ni en España, ni en ningún otro sitio. No te creas eso, y que no te vendan la moto, porque esa moto ya está muy gripada. No sé, uno de los dispositivos que podemos llevar en el día a día es un reloj, claro, para saber la hora, lo necesitamos, o por qué llevar una smartwatch, por qué no llevar un reloj de... Eso no, tampoco es plan llevar un reloj de los años 60, que se quede magnetizado en el momento que enchufamos una televisión, pero sí, un reloj de corazón, uno de los carismáticos, míticos y robustos G-SHOT, por ejemplo. Yo es uno de los modelos G-SHOT de G-SHOT, que más interesante es, por supuesto, un G-SHOT, un modelo de G-SHOT, un modelo digital, que nos permite tener muchas funciones, pero sin tener que recurrir a app, y por supuesto que no tenga tampoco, no sea un reloj inteligente, no tenga conexión a Bluetooth, historias de estas, porque si no, entonces estamos en las mismas. Nos llevamos lo peor de los dos mundos, lo peor de la conectividad y lo peor de una tecnología, no voy a decir desfasada, porque no está, sino anterior, antiguo. De tecnología, de puros y duros LCDs. No os voy a decir modelos, modelos de reloj de este tipo hay muchos, y eso dependerá de vuestros gustos. Buscad un poco en páginas de información relojera, y allí podréis obtener información sobre los modelos de Casio, preguntad a expertos, consultad canales de YouTube, que hablen de ello, y seguramente encontráis vuestro modelo, un modelo que se adapte a vuestras necesidades completo, y que podáis utilizarlo para vuestro día a día, sin temor a que ande chivando, a que sea vuestro soplón, a saber quién, a saber a quién agencia, a saber a qué servicio, y a saber a qué gente van a estar trabajando y manoseando, y manguameando con vuestros datos. Cosa que no deberíais permitir, sobre todo, si sois unos hackers o unos cracos, porque vaya ironía sería que uno de estos tipejos, uno de esos tipejos de espionaje, que son expertos también en hacking y en cracking, pues acabes resultando que pillándoos a vosotros, que se supone que sois también expertos en esas líneas. Gracias. Gracias.